Ya soy de camino, prepárate, que cosas prohibidas hay para usted Mujer, es la hora, baby, ponte cómoda Hace más y más y elevarte más y más Pa' calentarte, demostrarte que soy diferente a los demás Pa' darte más y más y elevarte más y más Pa' calentarte, demostrarte que soy diferente a los demás Voy de camino a acompañarte, para que no estés solita Tengo la medicina que tu cuerpo necesita Tengo lo que te excita, lo que te pone caliente Vamos a hacer cositas diferentes y no cuesta nada Hacerte lo que quiero, darte más Es tu deseo y hacértelo, hacértelo Sabe que voy de camino pa' darte Pa' darte más y más y elevarte más y más Pa' calentarte, demostrarte que soy diferente a los demás Ya soy de camino, prepárate, que cosas prohibidas hay para usted Mujer, es la hora, baby, ponte cómoda Ya soy de camino, prepárate, que cosas prohibidas yo te haré Mujer, es la hora, dale, ponte cómoda Baby, ponte ready, sabes que llegó la hora De que pongas a prueba lo que aprendiste en la joda Quiero sentir tu humedad, todo lo que tú me das Toda tu fantasía voy a hacer la realidad Oye, que tú quieres que te haga, déjale por el pelo Que no aguanto la cara de ponértelo Tu cuerpo me llama, quiero hacértelo A darte cama, ponértelo Pa' darte más y más y elevarte más y más Pa' calentarte, demostrarte que soy diferente a los demás Pa' darte más y más y más y elevarte más y más Pa' calentarte, demostrarte que soy diferente a los demás Ya soy de camino, prepárate, que cosas prohibidas yo te haré Mujer, es la hora, dale, ponte cómoda Ya voy de camino, prepárate, que cosas prohibidas hay para usted Mujer, es la hora, baby, ponte cómoda